¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo para toda la gente Que lo ha apoyado al tío Juanchi Se pasaron, de verdad Se pasaron, gente Gracias Andelo, gracias Andrés Panjuelo Gracias César, gracias Jimmy, gracias Alessia Saludos para todos los jeques Saludos para todos los jeques Gracias, de verdad, gente Así tiene que ser, hermano Como tiene que ser Chapa, chapa, ayúdame, ayúdame Gracias, gente Gracias, de verdad, a todos los seguidores Hoy día terapia hasta las 11 de la noche Eh, 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 eh Juanchi, hoy día nos quedamos hasta las 12 de la noche Juanchi Así tiene que ser, hermano Que sepa quiénes son los mejores de Perú Saludos para todos ustedes Y gracias, de verdad Un saludo para Andy Polo de Huánuco Saludos para Andy Polo de Huánuco Saludos para todos ustedes, gente Nos sirvieron los ánimos, gente Sí, papá Ese grupo de jeques ya está en el grupo Eh, eh, Juanchi Saludos para todos ustedes, gente De verdad, muchísimas gracias Nos quedamos hasta las 11 Si le mandan 50 personas Digo Y gracias a la gente Muchísimas gracias, puta Estoy feliz, mano Muchas gracias Gracias, de verdad Gracias, Rodolfo Gracias, de verdad, gente Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias No más que nada Que estamos de fiesta, gente Estamos de fiesta Estamos de fiesta, gente De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Como tiene que ser, hermanito Poniendo las cosas en su lugar, gente Gracias, Pablo Gracias, Pablito Claudete Hermanito Nos vamos en Trujillo el 2 Saludos para todos ustedes Gente linda Que Dios los cuide Juanchi Estamos acá Mañana terapia, gente Entonces, mañana se les regalan Un día de terapia, gente Claro, gente Y gracias, gente Muchísimas gracias Juan, saludo para el grupo de sticker Oficial del tío Juanchi Las 900 personas que están ahí Un abrazo para todos ustedes, gente Y muchas gracias por apoyarnos De verdad Muchas gracias por el aguante Por el apoyo Por el aguante Sube el volumen Sube el volumen Y gracias, gracias A los jeques árabes Gracias, Ander Los puta A todos César Andrés Puta Mano Alexia Todos, de verdad Muchas gracias, gente Que Dios los cuide Con ese grupo de sticker Para activos La 24-7 Para marcando Chipapá Gracias, de verdad Ganamos, gente Ya ganamos Puro Javivi Gracias por apoyar Al perro con sombrero, gente Perro con sombrero Chipapá Con tres plumas Gracias, gente De verdad Gente, venía La noche La noche De lonchecito Con Juanchi Estamos con la hora De lonchecito La hora de lonchecito Con Juanchi Los celebramos Con papi, gente Para que vean Que somos humildes Perro con lengua Pan con lengua Con la plancha Sube el volumen Ay, me duele la cabeza Tanto gritar Gracias, de verdad Dios los cuide Dios los puta Gracias, de verdad, gente Bye 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 Bye